rambiutita os señora es vanguardia en su uniforme predeterminado me encanta mirá, dos tiradas eh vanguardia y 150 cpes o como se llame a ver dónde está acá está, perfecto, la tenemos en su uniforme predeterminado y en este también vamos a estrenarla y acá que tenemos en el armero qué sería ah, está calcomanía nueva, vale bueno, eso fue todo, nos tocó vanguardia y la tenemos en su uniforme predeterminado la vamos a estrenar una partida igualada que no grabaré nos vemos en the next video